Hola, ¿me has ganado? FEM OJ M FEM M E M OJ FEM Año, ¿só? OJ E M Tem M, M, OY, E, TEM, C, C, SI, M, MET, TEM, TEM, E, C, CET, FEM, FET, E, FEM, FET, E, M, E, ME, MET, FEM, E, FEM, FET, E, 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 G, MET, MET, FEM, E, FET, TEM, FET, E, M, OY, FEM, E, E, M, OY, E, TEM, FEM, E, M, SE, FET, TEM, FET, Gracias por ver el video.